El tema es bien claro, ¿no? O sea, todo mundo sabe que el exgobernador le ayudó al actual gobernador a ganar la elección. Ese es uno. Todo el mundo lo sabe. Y en un segundo orden de ideas, bueno, pues no vino hasta el presidente de la república a decir que lo iba a llevar de embajador y no sé qué tanto rollo. O sea, traían su luna de miel. Y yo me voy, por ejemplo, al 2017. En el 2017, pues el entonces gobernador, que hoy está en la cárcel, el entonces gobernador, pues le ayudó a Toño a llegar al gobierno del estado. Y tuvieron su pacto, tuvieron su compromiso. Después de un año de gobernar el estado sin dar resultados, no le quedó otra más que empezar a corretear funcionarios. Y eso es lo mismo que está sucediendo hoy. Ante la imposibilidad de dar resultados y la necesidad de impactar mediáticamente a la gente, ¿qué hay que hacer? Pues empezar a corretear gente, empezar a señalar gente y empezar a meter a la gente al bote. Entonces, el pacto se rompe cuando no hay capacidad de hacer otra cosa que permita transitar en un gobierno. Entonces, ¿qué es lo que hay que reclamar ahora? Los otros resultados. El resultado en la economía, el resultado en la salud, el resultado en todo eso. Y le van a seguir incrementando. Y de mí se acuerdan, las carpetas de investigación van a seguir incrementando. A la gente que empiecen a señalar y a perseguir y a enjuiciar y a meter al bote, va a seguir incrementando. Porque no han demostrado capacidad de gobernar. Si se concentran en gobernar, y de todos modos hay ilícitos que perseguir, que los persigan. Yo pongo un ejemplo bien claro. O sea, lamentablemente todos los días hay homicidios, lamentablemente todos los días hay robos, lamentablemente todos los días hay fraudes. Y todos los días están integrando carpetas de investigación y que persigan a los delincuentes. Pero esas pues no las promueven, porque no es un tema que deba de interesarnos. Quieren vender morbo ante la imposibilidad de los demás, quieren vender morbo. Que las integren como integran todas las demás. Que persigan a la gente como persiguen a todos los demás. Pero que nos den a nosotros, al pueblo, resultados en economía, resultados en salud, resultados en infraestructura. Eso es lo que queremos.